Si tú no estás, existirán las noches tiernas de pasión, los llenas de amor se apagarán la inspiración y quedará sin terminar nuestra canción. Si tú no estás, existirán ni luz ni sol y romperás mi corazón. Te llamaré y en tus parámetros seguirlo. Andrés, you say, I love you. Andrés, you say, I love you. No, 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 no. No, 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 no.